La cartelera del fin de semana nos sorprende con diversas actividades para disfrutar. Aérea Salamanca se denomina la puesta de acrobacias aéreas en donde a través de mitos, leyendas y nuestra música se pondrán valor aquellas costumbres que nos identifican. La cita es este viernes a las 22 horas en la Sala La Gloriosa situada en calle San Luis 836. El club All Boys festeja sus 100 años con un gran espectáculo, a cargo de Axel, los Tekis y el dúo Coplanacu, sumados artistas locales. La cita es este viernes 18 a partir de las 22 horas en el club All Boys situado en calle 12 de Octubre, Uruguay. Mil venganos soy, la banda a gritar. Probablemente su pueblo se le recordará. Dos pájaros de un timo es un espectáculo que homenajea a Joaquín Sabine y yo a Manuel Serrat y es interpretado por Rodolfo Timo y sus hijos Luciano y Facundo. Con un gran despliegue escénico, banda en vivo, proyecciones, realizará un recorrido por la extensa obra de los cantautores españoles. La cita es el sábado 19 de noviembre a las 22 horas en el Auditorio de la Facultad de Derecho. El sábado 19 de noviembre a las 22 horas en el Salón VIP del Hipódromo de Tucumán llega la segunda milonga de gala que contará con la presencia de Adriana La Gata Varela. Estará acompañada además por los tangueros más destacados de la provincia como la Orquesta 9 de Julio, Ana Marcilla, Marijó Rotella y Carlos Podaza, entre otros. Con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Le decía al tachero, hola, ¿cómo estás? El sábado 19 a las 22 horas en el Teatro Alberti, el comediante Miguel Martín presentará el Gordishow Nuevo Operativo. Desopilante como siempre, promete un espectáculo renovado con la presencia del policía más querido de la provincia como es el oficial gordillo. Bueno, porteño, 101, me sigas a cobrar, lo paga tu mamá. Ya le ha dicho el precio, le calienta, ¿estendés? Este viernes y sábado a las 22 horas en Simoca llega la edición número 31 de la fiesta del Sulqui. Luego de 7 años de ausencia, se presentarán figuras de la talla del chaqueño Palavecino, las voces de Orán, los diableros de Orán y artistas locales, sumados a desfiles de Sulqui, feria y comidas regionales. Comienzas desde horas muy tempranas, hoy por ejemplo, 20 horas con desfiles de Sulqui y hasta que las velas no ardan. Y mañana es un día por demás especial porque está la feria al mediodía, o sea que esto va a ser jornada completa, va a ser hasta las primeras horas del día siguiente. Cuando salga la luna en Simoca con poquitos...